este es el programa número uno de la televisión humorística por internet mi pecho no es bodega con roberto gómez bolaños como cristian mesa y edgar vivar como morocco actuación especial de michelle como pati este programa no contiene risas grabadas pero va a contener unas chichotas que siempre está el pendiente de mi pecho de bodega todos los fans ayúdennos a compartirlo para ser cada vez más personas que ahí va ahí va de nuevo después de las pinches altas y bajas que tiene estamos anexados güey de repente no estamos así no hemos batallado bastante con el estudio y ahorita este estudio bendito sea dios no ha tenido ningún problema con nosotros nada más el clima no gracias a dios que ahorita no pero quiero presentar ahorita a una invitada que la verdad la vez y es muy sexy y la vez y te avientas unas puñetas mentales nada más de verla con ustedes morocco como estas morocco como tener felaciones en vivo a otra se pone celosa no te creas mi comadre michelle desde las famosas plataformas del porno del sex mex estrella estrella si no pasa nada bueno excelente o sea hay una así como como cosas así de así como que ya no pero no hay pedo o sea tú déjate fluir o sea si te sacas una chichi estaría nos haríamos viral pero no me chingan al canal o sea estaría con madre pero 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 ese hoy no sí pero gracias por venir ya después hacemos el detrás de cámaras y todo ustedes dicen has visto los vídeos de michelle morocco probablemente sí soy malo para los nombres güey a lo mejor si sin playera si la conozco así luzco sin no si si que enfermo nos dimos morocco el chico en vivo güey yo saludo y parece que estoy tranquilo ya cansada la mano si no va a saber oye michelle oye señor se esta masturbando si podria dejar de hacerlo a ver con las manos aqui si por favor las dos podria dejar de hacerlo porque lo esta haciendo con mi mano oye michelle las dos empiezas a batir este pedo te has imaginado te has puesto a pensar la cantidad de puñetas que te han dedicado michelle que digas al chile güey no pero me encanta yo yo no me ofendo cuando me dicen ay me la calé con tus vídeos o algo así a mi me gusta yo digo para eso son para eso son pero pero tu no te pones a ver así el vídeo a cuantas vistas tiene por ejemplo 60 mil vistas güey 60 mil puñetas verdad si 60 mil obviamente no el mismo güey si no imagínate con todo el vato ya vendiendo pura leche nido en polvo güey cuantas te puedes aventar en un día ya no se dependiendo la edad ah yo yo pensé que hacía la pregunta al aire yo con una incompleta me canso se me cansa el brazo que se traigo la verguilla bien parada pero el brazo se me duele el brazo es el que no aguanta no yo yo todavía yo todavía traigo toda la lechuga milk insider no aguanto ejercicio y la chile le dicen el coco que es mesa yo digo que si no te ventas tres de harina no traes condición salte a correr a la vez es el que trae tanta que si no has un hijo has un queso que dicen hombre la lala si viene y me busca compadre no hombre güey le sale más barata al chile güey pues los estoy aventando al rollo lo andan buscando los de la Yakult pero que te echas palitos o jaladas no yo soy romántico cuando me hago una puñeta te lo haces ves a la otra mano te pone vinito te ves a la otra mano el güey no soy romántico yo pongo veladoras y así acá pongo una canción de fondo puentes y luego pongo acá aviento pétalos así le hago así y luego ya me saco los dos centímetros de placer así dos centímetros cinco segundos y me tardo tres en quitarme el pantalón pero son cinco segundos y en años perros adoro un chingo como sabes morocó se la puñeteó un labrador se la puñeteó un labrador leo Cristian ya duérmete es que no puedo dormir ya déjate a uno muñete porque te duermas se aman mucho ustedes una mutua de repente cuando se te cansa la mano siga de tu compa aquí aceptamos de todo chingues tú ¿cuál es el porno que no grabarías tú? que digas yo no o sea por ejemplo con mujeres si grabas porno con mujeres con lo que sea humanos ya con perros o algo así ya y no grabaría el porno pero me estaban diciendo de otra productora de legal porno creo que está en Europa que hacen triple anal cuatro sanales a la madre eso ya está bien extremo digo falla o sea ni el pinche tetris güey como tiri como acomodarlo si o sea como te caben tantos como es el tetris el mato la tiene con chafros la derecha se la acomoda el otro parque le decía por aquí por este lado cabes tú es como cuando te dan el paso en donde se cierra el carril dale o sea cuatro o sea esa roca ya le desfundía ya le desfundía se echa pedos caminando ya no aprieta no ya ay no no quiero ofender a nadie pero come y se le sale directo güey como si yo no entiendo y he visto como se prepara está conectada está conectada no si te creo el otro día como se preparan se meten el puño y se hacen así wow 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 César por favor haz esto clip César por favor güey checa los segundos wow a ver como se prepara se ponen así en cuatro se meten el puño que rico hasta que no copa güey le cabe un tazón hondo y con flace güey hasta el tubo volteada y todo botaneando y veándola no y ya es tan normal que los actores están así como platicando lo que sea y ellas están ayudándose así con el destino ah es normal o sea tú puedes estar así de que regañando al hijo Juanito a la tarea Juanito acá con el puño no estés volteando para acá Juanito te dije que te iba a traer pero no estés volteando no te metas ay güey es que no me lo quiso cuidar mi mamá ya sabes todavía niñera no dejo de pensar el puño en la cola güey si hay videos ay no si está eso es extremo si lo has aplicado yo tengo un añito apenas en el porno y no has hecho anal todavía y no he hecho anal todavía pero lo quiero hacer así que si alguien se propone para practicarlo o sea no te han dado acá por la coliflor pero estoy buscando para practicarlo o sea en cámara te quieres apuntar en cámara yo no perdón perdóname pero yo soy una persona decente aquí ay yo soy indecente no 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 tú eres bien lindo es que bueno yo si lo he hecho güey pero pues tío este mi tío si uno fue muy gentil conmigo fue malo fue algo tosquito no digas nombres pero has hecho incesto o no es cuando juegas basket güey con un primo un tío pero en la escena se supone que en la escena en vida real en vida real sí con un primo ¿tú? ahí se regia yo no la neta mis primas también timonas me imagino que si estuviera buena acá jatocio acá quemadas sus primas no a veces de que cuando las mueves decís muérete para allá las mueves como tanque de gas que tienes que dar igual ay güey son bien chistosos pero no fíjate que está está complicado porque uno de repente se ha querido ser una prima pero está bien cabrón estar a este cogerte en la frente de tu abuelita güey de hecho una vez una prima se estaba bañando güey y me dijo cristian me tallas la espalda le dije no hombre mejor te lavo la troca estás bien me cansó menos y a tu menos agua güey te has tomado el lado güey oye dicen que esas rocas se enjabonan la pared güey y luego se hacen así güey para poder ya que entran de reversa güey a ver te chingaste a un primo no así pero como fue a ver tú desde chiquitos la verdad yo desde chiquita yo era bien caliente y desde chiquitos traíamos ahí onda entonces pues ya de grandes pues nos fuimos sin onda la onda ya de grandes ni tan grandes teníamos como 16 años pues pasó ¿qué pasó? ¿qué pasó? 16 años ¿y tú cuántos tenías? no 16 también pero si estuvo chido si estuvo chido o fue de que tanto pedo para esto no no antes yo ni disfrutaba el sexo como que antes nomás era por coger por coger no sé y hasta que tuve mi primer orgasmo dije ah si se disfruta el sexo ¿o qué? porque pues los hombres de morritos no saben cómo hacer una mujer la neta y luego ¿cómo complacen a Michelle? o sea un truco para complacer a Michelle uy que hablen mucho uy si hablas muévete muévete desgraciada que me digas cosas bien fuertes pues así que hay cositas si te gusta ah ¿de qué pasa? Hulk Hogan ah chingada Hulk Hogan Conan Vick Arnold Schwarzenegger justo eso me gusta Sansón Sansón eso me sí justo sí eso que hablen machín y que que sean puercotes no me gusta lo romántico de que ay o sea suciotes así que te hablen acá sución está bien entonces está porque a mucha gente es lo que le gusta normalmente es este muchas parejas se inhiben sí se inhiben y como que no es que ¿cómo le voy a decir esto? ya ya la quiero mucho pero a lo mejor a veces necesita un detonante para vámonos disfrutar más todavía sí exacto o sea en la vida real es te amo mi amor sí pero ya en la cama ya chiperra es que es doble moral güey que las rucas en la cama quieren que las orques y las golpees y cuando te ponen el Sancho no quieren que les digas nada Cristian que si vas a querer de hecho que curioso que la banda de Woody quiero darle la mención a la banda de Woody pones ahí una silla una mesa o algo de salchicha de res ahumada y sazonada con ajo rostizado con pullet pork compadre a la madre gracias a la banda de Woody patrocinadores patrocinadores oficiales de olla caramelizada y con chiles toreados mostacito y pico de gallo es pullet pork sí nunca lo había probado mira mis compadres de Woody siempre se lucen con la banda de Woody siempre nos trae cosas innovadoras sí síguenos en Woody Monterrey en sus redes sociales y están aquí corto en Avellas Flores 1001 esquina Romulo Garza nacían de los Morales en San Nicolás Woody con esto son especialistas en ahumado pullet pork brisket todo ese pedo y además venden barbacoa los domingos de cachetito de res angus oye compadre ahumada no 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 qué barbaridad están muy buenísimos de verdad la banda de Woody al chile la banda de Woody siempre les agradecemos que son patrocinadores de mi pecho no de bodega y a la gente que también se está sumando aquí patrocinadores de mi pecho no de bodega les agradecemos ahorita vamos a mencionar los demás y gracias banda de Woody checa la barbacha la barbacha de Woody están ahí en la avenida Romulo Garza y las flores avenida Romulo Garza y las flores ahí está ve dile que vienes de parte de mi pecho no de bodega para que te den un descuentro la banda de Woody a mí no me están preocupacionando nada pero están bien buenos de verdad pero a él le podemos decir que ahora sí que te echen el lonche imagínate el día del jale vamos a hablar imagínate que antes de grabar una escena porno te llegue Woody con un hot dog salchicha polaca no has probado el hot dog de la salchicha polaca de Woody hay una servilleta que es por ahí por favor la mejor salchicha que he probado o sea ni en el jale aquí la vine a probar oye te ha tocado una escena porno así que digas este vato le sabe a chocolate el pitillo y me gustó como que le sabe a chocolate que le tenga saborcito su pitillo o sea que el vato se ponga un vinchete se la embarnice con no sé con chocolate con chocomil con chocolate a mí me encantan los penes de sex meds me encantan porque son grandísimos y están riquísimos ahí te tiene que medir que hermosa promoción le dio a la bebia ahí te tiene que medir más de 18 para poder entrar entonces están de 20 de 23 están grandísimos y están bien bonitos están bonitos es un pene bonito cuidaditos así que no tienen olor feo me imagino que van a gimnasio no traen requesón grandecitos no traen requesón grandecitos así que me los ponen y yo ya quiero que empiece la cena no traen granos no 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 limpiecitos ahí nos hacen estudios cada 20 días de todo les meten un hisopo en el pene a los hombres para los virus les hacen seguido moquillo un vato que si traen dos le ponen un moquillo un pollo de limones un pollo de limones para que no le traiga tos de perro mira nada más que rico se come el hot dog moquillo oye no este vato sabes que oye el vato así luego tenemos que dormir oye oye cual ha sido así la escena que dices tú esta me quedó con madres estuvo bien chido la última la hice con un actor que es de de Europa graba para un montón otras productoras muy famosas creo que habrá grabado para Brazers y acabo de hacer una de hecho salió apenas ayer la escena yo me vomité y me tragué mi vomito me la metió hasta la garganta así demasiado y se ve como hasta lo miro así con odio de wey pero se mira en escena se mira bien perra se mira bien cool se lloraron los ojos me lloraron los ojos y vomité y lo traía aquí y yo que hago con esto y me lo traía otra vez para adentro que están cenando como me la metió más chifero se ve bien bonito en escena les recomiendo que la vean aprovechaste los aprovecho este espacio el entorno aprovechó todo oye cuando tú ves porno cual te gusta a ti ver que escenas a ti tú cuando es porno cual te gusta ver a ti lesbianas los tuyos son las tortillas es que como no no hago eso pues en en la productora quiero ver cosas que yo no haga todavía no no sale la propuesta de que vas a ser tú y este chaval lesbian no y eso que a mi me gustan las morras me gustan mucho las mujeres disfruto mucho ser con mujeres los tríos para mi es lo mejor del mundo y si has hecho tríos en escenas en escenas no pero en mi vida en mi vida normal a mi me encanta ver como mi novio se está cogiendo otra morra ay wey yo pensé que con la guitarra y la chingada ay muñeco no no podré vivir no agarrabas el pandero oye no pues si está chido si está chido hacer tríos si está curado ustedes que les gustan los tríos como les gusta a ustedes el sexo a ver yo lo único que quiero es coger porque no he cogido pues yo también quiero por si te animas bueno espérame disculpa andale wey andale no puedo perdóname ¿por qué? ¿tienes novia Cris? soy un persona que no que no coge todos cogemos el vaso vende burritos de clamor de barrio a ver Cris dime por qué no estarías conmigo no no pues primero que nada porque te respeto pero ¿y si nos perdemos el respeto un ratito? no 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 la verdad que tú lo vayas a hacer con una actriz que moroco déjame en paz puñetos mira moroco que lo vayas a hacer con una actriz lo voy a dejar pero la mejor experiencia de tu vida te lo prometo voy a estornudar chico no 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 puedo no puedo la verdad ¿pero por qué? no no pues es que no muchas gracias por la propuesta muchas gracias ahorita nada más estoy viendo ¿cómo está compadre? ¿qué va a llevar? no nada más estoy viendo ni me ve no ¿te gustan las mujeres? dice que sí ¿qué pasó? no sí sí me gusta ¿cómo dice? es papá casada como dice el de ellos también pero me vale pelina pero bueno no pues respetamos a la novia mi esposa que sabe que soy personaje no yo la neta yo me porto me porto bien me porto bonito y la neta me critican mucho por las redes de que no por eso tengo que comportarme contigo no pero si le tiran la onda a las chicas sí fuerte ¿cómo? si le tiran la onda a las chavas a mi compadre está guapo está guapita a una mujer le gustan mucho que sean chistosos bueno a mí no me importa el físico con que sean chistosos ya me ganaron como dicen a la rey a la rey a la rey a la caja como dice donde donde está la risa entra la longaniza ¿no? algo así algo así tal dicho no de verdad no les pasa que tienen mucho peor por eso porque son chistosos pues es que yo creo que yo pensaba que era por lástima o sea no es que eso cuenta mucho la risa dicen que sí eh sí dicen que sí mucho este si te entretiene te hace reír estás a gusto relajado o sea ya pues te la puedes ver de lado a mí el Chris me entretiene ándale Chris ¿cómo? entreté no me daste a la cucharita tú le meneas una cuchareada que igual tenga ¿cómo que una cuchareada? ¿no tiene sexo? ¿eh? no no sí o sea no ¿cuánto tiene que no tiene sexo? no pues ya no sé no me acuerdo los hombres no tenemos memoria que no tiene novia no sé mira ya lo puse nervioso ahí quédate Chris no como van las cosas Chris no tiene sexo en 10 9 8 no 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 casi se le salió casi casi pero ya no ¿estuvo bien? ¿seguro? ¿nos salvamos? sí no se vio nada las caché además fue un accidente sí papá YouTube por favor no los cárceles sí lo sentí pero bueno hoy coges Christian entonces ¿cuánto tiene que no tiene? a ver tú Moroco ya este no me quiere contestar ¿cuánto tiene que no tiene sexo? espérame ¿por qué le pones a Moroco? o sea Moroco no ¿ayer? ahí está puedes responder eso ¿cuánto tiene que no tiene sexo Chris? pues ayer entonces ayer no seas mamón ¿por qué dices que andamos cojiendo güey? oye mamón estoy creyendo el Chris hoy no jala conmigo porque se está echando al Moroco no ¿cómo crees? no yo no agarro el amor sí no es que dijo que era bien romántico romántico estúpido romántico como es de la canción no 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 van a pensar aquí que soy bien putilla y pues me gusta el sexo me gusta el sexo eso no quiere decir nada más ¿no? van a pensar van a pensar no no está bien o que me gustas van a pensar ¿no? no 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 creo que piensen eso no no está guapo el Chris así en vivo está lindo no está todo con la de Dios no tiene bonita sonrisa apriétale una chicha apriétale una chichera no no puedes no no se puede no no bueno a ver como saludos a la familia de Christian eres tan nervioso no no me pongo nervioso estamos en vivo nada más ah detrás de las cámaras no tampoco tampoco no yo respeto es un profesional y tiene que mantener la cortura a cuadro Dios mío o sea traducción se te está culiando yo ya vi me está rechazando no como crees me está rechazando no nunca nunca vamos a cambiar un poco el tema mejor amigos vamos a meter otro patrocinio que nos acaba de llegar compadre que quiero darle la mención aquí especial a este patrocinio nuevo que espero y siga sigan viniendo a colaborar con nosotros quiero que se metan a su facebook y lo sigan se llama mi antojito espacio snack mi antojito espacio snack mi antojito espacio snack mira nomás lo que nos trajeron compadre desde allá ellos a la mecha ahí está dice mantojitos Luis G. Urbino 3208 Colonia Nueva Madero ahí en la Colonia Nueva Madero compadre mira nomás lo que nos trajeron tostadas con salsa ay papaya de celaya ay papaya no me pegues tostadas con salsa compadre que más nos trajeron por acá oh my god mira nomás nos trajeron aquí fritos papitas ay 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 Miguel ay Miguel ah mira estas viboritas a mi me gustan estas son las que a mi me gustan a ti no te gustan nunca las se por aquí aquí tienen otros manches diferentes a quien me gustan tu donde eres de Tijuana que es lo que botanita de los snacks de por allá de mero hong kong del hong kong pues se botanea ahí en la comida china le dicen el hong kong ahí se botanea rico pero los snacks así de pues los esquites elote nos gustan mucho los tostilocos y es estos no bebe o sea le dices le dices quieres esto y se agarra la ingle y luego no quiere que se acerque ¿quiere? 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 ay moroco porque nos trata así el que dice no nos quiere no hombre mi chévere ahí está mira es como una técnica de defensa así como que como que no te me acerques ¿no? lo asustaste mira mira ¿tú crees? se puso nervioso agarrele de las berijas para que vean ay dios a ver vamos a probar esto que buena salsa compadre que buena salsa sigan la página en facebook ¿cómo se llaman? se llaman déjamelo vuelvo a buscar se llama mi antojo guión guión bajo no mi antojo guión snack compadre para que lo sigan están ahí en la colonia Madero ahí en el centro de Monterrey para que se dejen caer y en instagram están como mi guión bajo antojo snack mi guión bajo antojo snack en instagram para que sigan a la banda los pastelitos mira nos trajeron aquí un pastelito para que comas ¿te gustan los pasteles? se mamaron está bien rica la salsa está buena se manchaba no sabía que ya se manchaba la salsa está con madre se mamaron esta también está buena esta también está buena pero dale mi tostado que rico muy buena la neta si la neta si oye pues hoy nos llegaron cosas muy ricas al programa y también la comida gracias a Dios gracias lo dices por mi verdad moroco ya te la sabes bebe ya te la sobas bebe ya te la sovis a ver chicos ¿ustedes cuánto tiempo tienen de comediantes? yo no soy comedante pero es muy chistoso no ¿te has pensado lanzar como comediantes? si lo hice alguna vez pues era este estábamos la moly y yo juntos hacíamos este comedia creo que hace como 10 años casi y no ya no le seguiste no ya no le seguí yo me hambre ya me andan muriendo y ya este tuve que descansar un tiempo ay y ahorita ya estás reviviendo ¿verdad? está bien está bien como Cristian como Cristian que ya le reyó ¿tú cuánto tienes de comediantes? agárrala 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 ¿tú cuánto tienes de comediantes? no no me regaña wey me metes en ese problema ¿cuánto tienes de comediantes? yo no soy comediante yo no tal vale no yo tampoco soy actriz porno yo yo un día trabajaba ahí con la mole lo apoyaba te hace reír ay mi amor haces shows claro tú sí haces shows yo voy a reír en el jueves voy a estar en Ciudad de México en la banda del Beer Hall jueves me voy a prestar ahí en el Beer Hall perdón para que vayan sientas orgullosos de los que son mi amigo le preguntan ¿qué es lo que hace? actriz y yo actriz porno claro que sí mamá de Dios oye se sentirá orgulloso decir soy comediante moroconava ¿tá bien empinado? a lo mejor es entretenedor no cualquiera yo quisiera ser chistosa mi sueño es ser comediante me voy a poner así mi sueño perdón me dejé llevar mi sueño es ser comediante ¿cómo le hacen a ustedes para la creatividad y para sacar tanto chiste y para ser tan divertido? ¿cómo chingados le hacen? es que fluye así como todo en un porno o sea fluye y las cosas van saliendo un consejito que me puedan dar así un consejito tú déjate guiar para ser comediante tú déjate guiar así como en los videos tú déjate guiar y la vas a rebanar y ya yo quiero hacer una rutina yo hago shows en vivo hago shows de sexo en vivo ajá bueno puedes ser pionera en el porno reba ¿porno reba? ¿qué como? o sea de rebanes o sea de cotorreos ¿sí? ¿quién es? es un chiste vamos a hacer un video porno nosotros para YouTube un porno reba un porno reba así muy suave ¿cuándo nos grabamos moroco? arre arre un porno reba mañana tú lo metes a Cris y a Cris a mí a Cris a mí como ternecito ¡ah chinga! ¡ah chinga! a mí no me gustó eso yo quiero ser el de atrás no, no, no no, no porque a mí güey te lo quiero no, no mejor yo no, no puedo no puedo ay Dios no puedo no puedo compadre perdóname compadre pero podemos grabarlo nada más güey podemos grabarlo nada más así ay no hacerlo sí, no, no, no o sea podemos grabarlo así como como que estamos pero no deja de cuchichear moroco no, no, no nada el día de mañana va a haber una ¿cómo? porno reba un porno reba un porno reba a ver si conseguimos un patrocinio del porno reba güey para para grabar el porno reba güey y poderle pagar a los actores güey mañana grabamos a la verga pues yo soy la actriz ¿qué? es que hasta podemos hacer de qué gratis ay qué pues qué pero es porno reba es puro reba no va a haber nada no, porno también estaría chido me la metes me la metes no, no, no y vendes el contenido y te me la gana pero contando chistes imagínate voy a hacer chistes chupando un riel así a ver ¿tú cómo le harías moroco? no, espérame no me cabe conozco mis límites ¿cómo le harías? y le oh oye güey qué pedo güey te salga en día y luego se lleva un negrito y cae de chocolate güey oye espérame se me está olvidando la banda que está donando gracias a la banda de las donaciones a Juan Estrada dice qué chingón dice la playa del moroco saludos hermano dice puño aterro dice ahí la va para la morra de blanco con pañuelo chinga tocó pero gracias gracias por la donación Kiwaki 11 dice hola Cris ¿qué dice padre? dice Manny Ortiz dice saludos de Chicago para cuando Emma Huevo llevo muchas veces pidiéndola a que le inviten me manda un urugula dice hablen de las fiestas de barrio de barrio arugula arugula ahí está para mi compadre el próximo martes vamos a ver si no vas a estar el próximo martes no vas a estar el próximo martes traemos a mi comadre Emma vamos a escribirle la Emma de hecho ella me dijo le marcamos a la Emma tiene tu teléfono para hacerle una broma pero no lo tengo vamos a hacerle una broma a Emma de tu celular vamos a hacerle una broma a Emma Huevo tiene tu número registrado me imagino que ella si tiene el mío el mío pues no la no hay pedo no hombre compa vamos a hacerle una broma a Emma Huevo qué le vamos a decir se la va a hacer moroco tú tranquila me la hago pero si te dejas agarrar las uberijas por Michelle ahí está no no espérate no se trata de eso ¿cómo por qué quieres que ella cae a mí me regaña a mí es machín moroco al chile tú no sabes lo que yo sufro cortando este programa tú no sabes lo que yo paso después de que este programa se corta qué va a decir mi hija cuando crezca qué va a decir no te has puesto a pensar qué van a decir nuestros hijos cuando sean mayores y vean esto moroco son mayores son los que me traen bien mamados del table yo tengo una niña no mames yo tengo una niña yo también pero o sea si nada más vas a aceptar sí o no 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 pero si vas a aceptar qué voy a aceptar que si te toco una tocadita no puedo cómo que una tocadita hermosa no puedo ay una chiquitita cómo que una chiquitita no 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 parece que que qué güey no no sé no no mira en ese momento él sintió el verdadero terror es que sí me gustan tiernitos que no se dejen rejejos rejejos es un reto para mí pues ya cuando uno así me gusta ay me asco ahí pues team rojo y una garrada de verija no cómo crees no me comprometes así a la gente güey cómo que un team rojo y una garrada de verija no chingues güey oye Diego dice te estás pasando Cristian dice saludos Alma Marcela gozo échale compadre eh güey no comprometes a la gente con un team rojo güey porque no puedo con un team rojo o sea una donación chingona de lana sí 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 no ¿por qué costaría para usted una garrada de verijas a Cristian cómo güey una rustita ándale cómo cómo no y muy suave ahorita para el calor unos cocos con ginebra qué va a pensar mi hija cuando crezca pero ya esto ya va a ser mucho tiempo esto no lo va a ver jamás no no déjame mis huevitos ¿cuánto pues? déjame mis huevitos la pernita no no espérate levanta no los ha usado no ustedes no saben lo que yo sufro van a ser pollitos psicodélicos psicodélicos los pollitos los pintaban de colores y los traían ofreciendo en la calle pollitos psicodélicos los vendían pobrecitos a ver este no se deja tocar ándale no no que se ve no cómo a mí me decepcionas como hombre ah chinga mira mira acaso eso que quiere decir que soy yo a mí me decepcionas como hombre o me siento como que fea estoy fea no para nada entonces no no si se ve bien parezco hombre pero porque cuando yo te doy las verijas y te dejas sin pedo la cierta no estás loco pues no ahorita no estoy enojado estoy molesto yo también porque yo no puedo creer que me invitan a este lugar y que no me dan comida nomás pero no me dan agarren las verijas al moroco a ver el moquillo de guanjolote así te dejas cuenta que la dejé en agua un rato se estaba robadía así que la dejé en agua mi hermano ay se me olvidó ya como la de la mano ajena la mano de maría felix no 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 moroco la dejé en agua y te robó la chinga se me olvidó no la taqué cuando te quedas en el verco ahora como los morrillos nunca vas a lo ver que ahí te quedas en un pasillo en un pasillo puse el pitillo así en un este de chotequilero oye tú conoces las puñetas hay muchos estilos de puñetas así se ve por ejemplo la que dijo el moroco o la de la de maría felix la mano ajena es porque tú te sientes un rato arriba de tu mano hasta que se duerme se te duerme la mano donde la agarras tú sientes que es otra mano si la dejas en agua si la dejas en agua pues se te arruga y si te la duermes pues haz de cuenta que es la mano de viejita la mano de maría felix no 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 de verdad hacen eso la del huevón no sabes la del huevón la del huevón es que te amarras un hilito en el pito y luego lo avientas así en un árbol y luego le haces así mira la del tránsito la del tránsito es como cuando te paras en el carro o un automovilista te paras en el carro ¿qué onda se va? hay una con madre la de la moto la de la moto te la sabes la de la moto te la enrollas en la pierna y luego la prendes ay no está con madre la de la bolsa con moscas vivas ¿qué? ¿no la han hecho? ¿cómo es eso? metes sí que moscas pero de las verdes ay no y luego la metes es un pedo después quitarte los huevecillos pero está chido o sea oye y es tu favorita la del candado ¿no te sabes cuál es la del candado? ya no puedo más estás tú solo la del candado ¿no sabes cuál es la del candado? no, güey te lanzaste en el fundido así tú solo a meter gol te metes un gol ay no eso es muy bien sí, es putísima es putísima ¿sí, no? ¿tú la has hecho? la del electrochoc ¿cuál es la electrochoc? la de las pilas cuadradas que te bajan en la lengua y te da todo que te vas a poner ¡ajajaja! ¡electrochoc, mamá! díganme que no ¿cuál han hecho ustedes? todas son reales la de la boscas con moscas es real o la del club sandwich y la metes al microondas el jamoncito y todo el pedo ay yo no me sabía ¿Eso es de Monterrey nomás o qué? ¿La de la papaya? Ah, eso sí me la sabía de que te coges la papaya, ¿no? Sí, pero pensando en tu tía. ¿Qué le tiras? ¡Ah, chica! Ah, no, la tía de uno, va. Perdón, perdón. Oye, saludos a Neto S. Dice, porfa, pregúntale a la chica, ¿tu papá ya es grande? ¿Tu papá ya es grande? Pues ahorita ya, ya, ya. ¿Cuántos años tiene tu papá ya? Pues está grande ya, está grandecita. No mames. ¿Cuántos años tiene tu papá? Mi papá tiene 50, pero la papá ya 20 siempre. ¿20 siempre? ¿Cuántos años tiene? 20 siempre. Ah, tiene 20 siempre. Oye, ¿tienes piercings? No, este nada más. Nada más, ok. Pero no cada de este. Acá, hasta acá. No, me quiero poner en los pezones. Yo soy exhibicionista, me gusta mucho estar enseñando la chica en los lugares más emblemáticos de cada ciudad. Y ya con los de esos se miraría bien chido. ¿Aquí en Monterrey a dónde fuiste? Aquí en Monterrey, me tomé una que se vea atrás de un cerro, pero quiero ir a la fundidora, quiero ir a Macrocaza, y quiero que se vea el cerro a la silla. ¿Qué otros lugares me recomiendan? Pues afuera de la casa, si quieres. Ahí en mi casa, man. Es emblemático ahí en la cuadra. ¿Dónde está el don sin camisa? ¿Cállense una chévez? O sea, soy yo. Vamos a ir, Moroco, para allá. Oye, mis señores, me déjate una chinga, man. Y de los videos porno que has hecho, ¿quién eres tú? Siempre el personaje. Por ejemplo, en Sex Mex siempre está así como que tú eres la tía, la mamá. ¿Tú qué eres? Yo me quedo chiquita todavía, estoy chiquita todavía. Siempre soy o la oficinista, o la hija. Ah, de maestra también me tocó ese estudio. Así con lentes, así con ma... No, acá vestía de maestra y yo enseñándoles de que, chicos, les voy a enseñar cómo se masturba una mujer y pasa uno por uno, eran cuatro, ya. Estaba bien chida esa. ¿Por qué estaba chida esa? Porque me puse en el papel de que yo era una maestra. ¿De verdad? ¿Te lo crees? En esa escuela a uno le vale madre si no hay recreo, güey. Están bien chidas, güey. Estás esperando. Ya, estás empinado sin repruebas, güey. De hecho, Fernando, yo no sé, le gusta mucho la comedia a nuestro director y hace mucha comedia en el guión antes de hacer la porno. Y está bien perro. A veces me muero de la risa en las escenas porque no puedo continuar. Está muy chido, la neta. Véanlas. Vean mis escenas. No, pues entonces las disfrutas mucho. Te vienes bien rápido porque te vas a dar risa y risa. Sí, hay algo de todo risa. Te hacen reír y dices que te gusta cuando te hacen reír. O sea, que te venga un vato bien feo acá, así, acá, con requesón en el pito y todo, pero te pongo un chiste bien bonito, te lo coges. O sea, feo, pero sin requesón porque así soy limpia de eso. Con pus y la verdad bien mala. Pero bien chistoso el vato, bien chistoso. Si ustedes miran mis novios, lo siento, chiquitos, pero están horribles. Están feos mis exnovios. Más que moroco. Ahí se dan. Más vale feo, pero sabroso, que estar guapo y sin chiste, güey. ¡Qué chistoso, qué chistoso! ¡Ah, bebé! Frases de moroco 2023. Me encantó, me encantó. ¿Ustedes qué se fijan en una chica? ¿Cómo les gustan? Es que, fíjate, a veces te idealizas como con un gusto de alguna forma, como dices, ah, es que a mí me gustan así delgadas, altas, blancas y la madre, y terminas saliendo o teniendo relación con alguien diferente. Sí, es que ustedes los hombres buscan más forma que fondo, ¿no? Sí, 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 es que uno es más visual. Sí, son más físicos. Uno es más visual, menos Stevie Wonder, José Feliciano. Oye, como cuando te dice una muchacha tú, moroco, te gustan mis uñas, es lo último que te veo las uñas, güey, al chile, güey. Es que sí me gustan tus uñas, pero que me estén haciendo así como niurcas. Sí, en los huevos, güey, en los huevos. Ahí me gustan los huevos. Que me rascaricia. Como resumen de uvas, güey, así como que, ay, feliz año nuevo. Que me rascaricia, sí, entre rascar y acariciar, o sea, eso es lo bueno, va. O que te digan, ¿te gusta mi nuevo cabello? Y dices, ay, chinga, ¿a poco es otro culera? Nomás te lo pintaste. Sí, güey, pero no, a mí eso no me, no, no, yo nunca he visto, ah, mira, ahora es güera, ahora es negra, ahora es negra. Y realmente lo que, cuando te das cuenta, es cuando ya la tienes de pelva así como no, bueno. Y uno esforzándose tanto por las uñas, el cabello, esto y el otro. No, y sí se agradece, ¿eh? En serio, sí, está chido que vayan, que se arreglen, que se pongan todavía más guapas. Sí, porque cuando anda la ruca acá con chancla, pata de gallo, así, o sea, también, pues, no, no. Como quiera, unos socios te hacían sus jugos, güey. Sí, va. Cuando la ruca va por las tortillas, va, en el barrio. Sí, que la agarra así. Y que se escuche la chancla hasta tu cuarto, güey. Que va, sí, va. Dices tú, ay, la va a traer sudadita, la va a traer como torta ahogada, güey. Ay, Dios, nunca había escuchado tantas cosas en mi vida. ¿Cómo te gustan las chicas, crees? A mí, a mí, a mí también así. A mí, hermano, recién miados. ¿Dónde me vine a meter? Pues, soy chameo, chiquito. ¿Sabes cómo me gustan a mí? Como las galletas animalito, güey. Bien naquitas, pero bien sabrositas, güey. O sea, como quédate las chingas. Así como las galletas marías, güey. Así, güey. No, me parece. Entre más corriente, más ambiente. Sí, güey. Así, casi corrientitas bonitas, güey. Y la doy, la doy un poquito más o menos. ¿Cómo que la da? La doy a tu gusto. Sí, o sea, no, no. O sea, sí, digo, bueno, o sea, o sea. Pero no tiemblo, no tiemblo. Le agarran las galletas. No, no, está bien. No, no, no. ¿Te entiendes el pito? No, espérate. Te agarran el pito. Kihuac. Dice Kihuac, 11, dice, hazle la llave del santo. Ah, sí, hazle la llave del santo, güey. Hazle la llave del santo. Hazle la llave del santo, güey. Yo no puedo hacerle la llave del santo. Hazmela, Cris. Yo no puedo hacerle la llave del santo. ¿Qué es eso? Saludos, Alfredo, Valderas. No puedo hacerle la llave del santo. Mira, levántate y para que te la haga. Levántate para que te la haga. No puedo hacerle la llave del santo, padre santo. Y voltea así a mí, Michel. No, no puedo hacerle la llave. Ahora sí, Cristian, házela. Espérame, ándale. No puedo hacerle la llave, güey. Moroco, por favor, Moroco. No sabes tú los problemas en los que yo me meto. No, güey, yo estoy viendo mi futuro acá, güey. El Moroco. El Moroco se pasó de ver. El Chile te distrañiste, güey. Se te durrió, güey. No, güey. El Moroco. Uno no sabe para quién trabaja. Pero no se levantó. Pero, güey, tu hijo. Dale las nalgas a Cristian para que le des las chistes a él. Sí. Él viene inteligente en Moroco, güey. Dice Moroco. No, 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 pues no. Sería una falta de respeto si te haría la llave del santo. Házela, güey. No puedo, Moroco. No, sería en contra de todo. Ya no me cayó bien el Cristian. ¿Por qué? No, yo respeto a los gays. De hecho, mi mejor amigo es gay. Estás jodida, mira. No, nada más es gay de la colilla. O sea, no es completo. Entonces, de la mano se puede. De la mano se puede. No, no, no. Yo soy 100% hombre. Pero trato de cuidarme. Porque todo lo que se sube a redes sociales, sabes que no se va a bajar. ¿Sabes qué? ¿Quién sabe, güey? ¿Qué dices tú? Puede ser usado en tu contra, güey. Todo puede ser usado en la contra. Imagínate que un día vaya a ser yo candidato, güey. Para ser gobernador de Nuevo León, güey. Y van a poner este video, güey. Donde yo salgo haciéndole la llave. El santo cogidón. A la muchacha, güey. Pues, ¿cómo, güey? ¿Cómo, güey? El más gobernador. ¿Cómo sería mi campaña, güey, gobernador, güey? Sería así de que... Ay, todas votarían por ti. Si tú me haces un jale bien todas las morras y también las casadas, las doñitas, todas van a votar por ti. O sea, si yo te hago un jale a ti bien. Ajá. Pero, ¿por qué a ti? Porque yo lo voy a promocionar chido. No, mami. Ya ves. ¿Vas a salir en Sex Mes? ¿Vas a salir ahí en Sex Mes? Imagínate, güey. Sí. Estaría bien, ¿no? No, 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 no es cierto. Estaría bien. No, o sea, para la campaña, imagínate yo de gobernador. Así que Christian Mesa gobernador y estos clips van a aparecer, güey. En la guerra sucia van a salir que te hago el santo cogidón y no puedo hacerte el santo cogidón. Y los plebes, todos los plebes no cogen o que nadie coge aquí en la vida, dije. Güey, pero ya te dijo más o menos cómo es la llave. Pues nomás le hizo como así. Es que te agarra el santo, el santo cogidón. Ah, esa es. Ya que no te la quiso hacer. Pero así como recio. Ah, es correcto. Así rico. Unos cancos, así. Hacela tú a Moroco, te la sabes hacer tú. Ah, yo se la hago a Moroco. Ah, mela, mela. Yo me sacrifico por el público, güey. O sea, no pienses en tu gente, güey. Yo sé, Moroco, que eres muy fiel tú para la banda de mi pecho en la bodega, güey. Dice Puñetero. Dice, ¿cómo se llama la morra para ir a YouTube? Azul. ¿Cómo te buscan? ¿Cómo te llaman? Ustedes nada más pongan en Google Michelle Aldrete y les van a poder leer porjo, ve que es video, todo lo que no se pueden imaginar. Ahí está. Entonces vayan ahí, vayan. Todos los videos porno que salen ahí es Michelle. Michelle Aldrete y Arsenal de Pornografía. Hombre, que te estás volviendo rica tú grabando porno, güey. No, me gusta. Lo disfruto mucho, la areta. Me mama el porno. Pues está con madre que ahora sí que tiene doble entrada, güey. Sí, va. ¿De dinero? Sí, va. Y de... Ahí doblen rato. Y de regata, güey, sí está chido. Sí, sí, no. Bueno, o sea, para ella, va. Para uno, no, va. Más allá están metiendo el real y no tienen nada. Era un casting, güey. Ya apaga uno, va. Todo ya apaga, güey. No, no, nos debe 200 bolas nomás de papeleo. No, no, la verdad que somos fans, Michelle. Por eso te invitamos aquí a mi pecho en una bodega. Se ve que eres una persona... ¿Qué estudiaste? ¿Qué grados de estudio tiene, Michelle? Estoy estudiando psicología. Estás estudiando psicología. Todos los que estudian psicología están bien trastornados. Ah, me estás diciendo un pinche trastornada. ¿Me veo? Sí, sí, ah, te estoy loquita, poquito. Te lo quita, poquito, pero me gusta mucho la psicología. O sea, tengo como que mi dualidad, mi doble personalidad. Imagínate, hazle aquí a Cristian, que ya lo viste, haz de cuenta que vieron la consulta. Él tiene miedo que le dan las verijas. Sí, es que él está reprimido. Está reprimido. ¿Por qué? Sí, yo no sé si esté reprimido con su sexualidad, de que no, no, no le gusten las mujeres. ¡Estás jodida, güey! Es lo más seguro, es dominado por su mujer. ¿Quién ya dos veces los ojos y te golpean en tu casa? Güey, te podemos rescatar, güey. Te podemos rescatar, Cristian. Cuéntanos. Es el momento, güey. Hable así. No, no me golpean. Lo hacen por mi bien. Me lo merezco. Me educan, nada más. No me lo merezco. Dame amor, no chingazos. Que le dices, dame amor, no chingazos. Dame amor, no chingazos. Y es una forma de evitar que le den los chingazos. Sí, entonces ya si me dicen algo y digo, ¿eh, qué, yo me quité? Así. Yo traté de evitarlo. ¡No, no! No, no, no. Morongo iba a recibir la bala por mí. Sí, a juego. Morongo le sacrificó por mí. Es para que tengas una foto mía ahí en tu casa, güey. Saludos a mi compa José Tenorio. Dice, ¿a qué hora se empiezan a comer esos melones? No, la neta no. Yo no veo melones por aquí. Dice Mayo Pesco TV. Dice, qué bien quedó, qué bien quedó Valero. Saludos a mi compa. Es una compañera que se acabó de comer al gusto. Qué bien quedó Valero. Se mabó. Dice, compadre. No, la verdad. Sí, quedó muy bonito. ¿Qué talla? Digo, no se ha detallado. ¿Adivinen? El que adivine cuánto me pesa cada una, me la puede tocar. ¿Cuánto te pesa? A la madre. 300 gramos. Un kilo y medio cada una. ¿Más? No, un kilo. Medio kilo cada una. Apenas iba a decir medio kilo y ya la chinga. Medio kilo cada una. A la madre. Que están rellenos de calcetines. No, está bien bueno aquí. ¿Quieres más cobro? Menos acá que no se deje agarrar. En la vida había comido algo así y algo así. Pastel. En las tostadas también. Las tostadas están muy buenas, güey. Sigan ahí a la banda. Déjame le vente otro golecito porque la verdad sí, sí, nos gustó bastante. Esto es como, quién sabe qué sea, pero está muy bien. Es salsa jugo sazonador. Ok. Con este... ¿Y esto es típico aquí en Monterrey? Tiene años que se hizo tradicional ya este tipo de papás. O sea, no es típico, pero sí lo consigues. Sí. O sea, no es como que el platillo regio. No, no, no. El cabrito. Que nadie lo comemos aquí, o sea. Sí, que es raro. Es carne, ¿no? Sí, sí, sí. Dices que la carne de Monterrey es la más buena, ¿no? Es que, bueno, no le digan eso a los de Sonora, ¿no? Que dicen que ellos tienen la mejor, pero a final de cuentas es muy rica. La raza de aquí es muy creativa también para hacer las parrilladas. Órale. Me invitan a una luego, hacemos una caminita a sábado. Mira, ahorita, ahorita, hablando de parrillas, bueno, Woody ahorita mandó los hot dogs con el pullet pork y ellos también hacen unas costillitas bien sabrosas. Una picaña bien rica. Ay, qué rico. Me encanta comer. Qué rico. Ve con la banda de Woody. Son otros giradores. Ve, dile, vengo de parte de mi pecho en una bodega y te van a servir de ahí y todo. Voy a ir. Está muy bueno, ¿eh? Muy buenos hot dogs todos. Me encanta. De hecho, me gusta mucho Monterrey, está chido aquí. Aquí está bueno, hombre. Llegué ayer. Ayer, ¿llegaste? Los plays son bien buena onda, me encanta el acento regio, me gusta todo de aquí, está chido. ¿Vieras en plan de promoción o grabar a ver? Vengo, tengo dos shows aquí. Ok. Y vengo a nada, a hacer colaboraciones y hacer contenido y todo. ¿Dónde van a hacer los shows? El show, va a hacer un show. ¿Por qué no los invitas? Arre. Qué mal pedo, va. Arre, están invitados. ¿Dónde van a hacer? A ver. Uno va a ser en un club swinger. ¿Han ido a un club swinger? Que esa madre es donde vas a batear y no le tienes. No, ese es swing. Ese es swing. Ese es béisbol, güey. Ay, ay, ay. No, club swinger ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí no hay pudor. Ahí. Intercambian parejas. Intercambian parejas. Hay un cuarto rojo en el que ahí están todos contra todos. Si te quieres meter, te metes ahí, agarras de todo. Está perro. Aparte, el ambiente está cool. Son parejas que tienen mucha confianza y todo. Está perro. El burro va, arriba voy y te avientas. Por si quieres invitar a tu novia para hacer intercambio de parejas o algo así, pues la puedes invitar. Y hay otro en un bar, pero no me acuerdo cómo se llama, a ver, Líbido se llama. Ah. En el Líbido. Ya sé dónde, el que está ahí en Madero, casi llegando a Chulubusco, donde era el Don Gume, güey. Ah, no mames. Sí, sí, sí. Ah, sí lo saco. Voy a ir para allá y ahí por si viene la promoción. Ahí es el nuevo, al lado del hotel, del motel, ¿verdad? Al lado del motel. Sí, oye, Danik Bach dice, saludos, carnetos, dice un abrazo a la Michelle. Soy el Abel. Ahí también, pinche compadre, Abel. Ánimo, pinche Abel. Qué puto que te fuiste, qué puto que te regresaste. Ya no vas a volver, eso te lo aseguro, güey. No vas a volver, güey. Abel es el que te escribió. Ah, y, ah. El que te trajo aquí. Ya. Él es Abel. No vas a volver, Abel. ¿Por qué no vino, güey? Yo le digo de NAC. Está allá en Tijuana, el güey. Dice, Mané Ortiz, dice, Cholo, de lo que te pierdes, dice, vengo del azul y le deben poner la magia a Michelle. Lo desaparece sin manos, dice Morroco. Un ponchito con defense. ¡Ponchito! ¡Defense! Ah, chaval. Mira, ya se está tapando. Ya me estoy tapando aquí, güey. Está en la defensiva, está en la defensiva. Ya los players ya me promocionaron ahí para que, a la neta, yo sí le echo ganas, ¿eh? No es para promocionarme yo sola. O sea, la desaparece sin manos, o sea, así nomás. No hago magia ahí, la neta. Ella es de las mujeres que si le pegan a la mamada está chido. No, sí soy. Si le pegan a la mamada. Sí soy. Entonces, ¿y el show de qué se trata, güey? ¿De qué se trata el show? El show, tengo un performance. ¡Hala, cabrón, mi compa! Pero dime, dime. Este, tengo un show, un performance de show de fuego. Y bailo dos canciones, así chidas y todo. Y ya después subo a la, hago dinámicas y todo, para que los players se prendan y todo. Les doy chichichots a todos los que estén ahí. ¡Órale! ¡Ah, caray! Dale uno a Cristian, dale. No puede. Un shotcito y te doy el... No puede. Ah, sí, cierto, sí, cierto. No hay vasito de shots. Pero no le puedes hacer así como que directo. Sí, directo también se puede. No lo he hecho, pero lo podemos hacer aquí. Dale, Cristian. ¿Te gusta el tequila? ¿O te gusta la Fanta? No. ¿Qué fantasía? No me gusta la Fanta, pero ahí sí está difícil. Dale, 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 dale. ¿Por qué se van a ganar? Porque yo no entiendo. Nunca me había tocado a alguien. Es respeto. Yo también la respeto, pero es para mucho. Ajá. Sí, pues ni que un... de compas. Lo más de compas. De compas, una agarradilla de verijas de compas, güey. De compas. De amigos que se acaban de conocer. Respeto. ¡No me hace así! Güey, qué pedo, Cristian. Una agarrita de compas. Dale, dale, dale. No, 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 no. Trae bracito, güey. Chinga, güey. Trae piernita. Híjole, no, güey. No, trae huevita. El maracabay. Trae culito. No, güey. No, pues vamos a ir a ver tu show. Si nos invitas, vamos a ir a ver el show. Y te subes conmigo. Suba, gente. Te subes. No, no, yo veo. Ahí, yo veo ahí. Moroco, tú te subes, Moroco. No, a ver si me subo ya no me puedo bajar. Te vas a quedar ahí, mamá. Pa' siempre. Pues muchas gracias a la banda que siempre está al pendiente de mi pecho. Una buena red, venícate al viejo. Cerrar el programa. No puedo, güey. No puedo, güey. No puedo, güey. Agarrada, agarrada, agarrada. No puedo, güey. Ay, no. Ay, ay, público difícil. Difícil tú, güey. El público está acá con madre. Ya la trae como brazo de albañil. No, no creo. Hasta que se la agarre. Pues no se ve. No, no, así que dice Manuel Torres García, dice, hola, amor, ¿estás viendo mi pecho en los bodegas? Solo. Ah, huevo. ¿Cómo es el comercial? Hace el comercial aquí, Adelio, es el comercial de mi pecho en los bodegas. ¿Tú? No, no tú, tú, tú. Pues es una mujer la que sale. A ver. Espérate, espérate, espérate. Deja que acerque la cámara, acércala, toma tú, César. Échale. ¿Estás viendo mi pecho en los bodegas solo? ¡Ay, ahora sé qué sigue! ¡Qué sigue, por lo que ayúdame! No me acuerdo porque ya es donde ya le brincaba ya a la escena. Ya no, se lo ponía a omitir, va. Sí, ya, omitir, omitir intro. Yo también. ¡Ale, ale, ale, ale! No, pues bueno, ya nos tenemos que despedir porque esto se está saliendo de control. Porque Monterrey está caliente, ¿sí o no? Monterrey es caluroso, Monterrey es caluroso. ¿Qué está temblando, Cristian? No, no, nunca. Es la primera vez que vi el miedo en sus ojos. Nunca lo veo. Le puede salir un guay ahí a cantarle un tiro a chingazos y no culea. Pero mira, hoy, Michelle. Hoy tampoco culea. No, tampoco. No culea. Ya ves cómo la comedia fluye sola, Michelle. ¿Ve a qué si sirve para...? ¿Tengo talento? Sí, 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 tienes talento. Sí, 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 tienes talento. Dirá, pinche de este. Tú, talento, no tienes nada que te guías. Hay talento, apóyenme. Pero bueno, ¿qué días vas a tener los shows? Voy a tener el show este viernes en el Club Swinger. Es un poquito más privado. Sí. Están invitados. Y voy a tener este estado también show en el Lívidos. Para que vayan todos y la gente se pone muy buenos, ¿eh? Ahí está. Hubo mucha gente para que todos se suban. Y a ver si el Chris lo logramos convencer. Sí, dicen que lo vieron en mi pecho en una bodega. Una agarrada de verijas de Cristian. Le dan un beso en la mano, Michelle, porque haz de cuenta que me vas a besar el pito. Ah, no es cierto, compadre. No te creas. ¡Ándale, güey! ¿Para qué hablas? El show. ¡Eh, güey, no mames! Lo prendieron a mi compadre. Venga tú, se volvió a la mano. ¡Qué feo! Vaya. Esa es puerquísima, ¿eh? No te creas. ¿Dónde te seguimos, Moroco? Síganme a la casa, porque ahorita no me van a dejar entrar. Arroba Moroco Palacios en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Moroco Palacios Oficial en mi canal de YouTube. Mi compadre Michelle, ¿dónde te seguimos, Michelle? En todas las redes sociales como Mitch Aldrete. Y búsquenme en Google, todo el mundo, como Michelle Aldrete, para que tengan una bonita noche. ¡Uf! ¡Ay, papá! Es el like. Bueno, suscríbanse al canal, compadre, activen la campanita. Este jueves voy a estar en Ciudad de México, jueves, nueve de jueves, voy a estar en el Beer Hall, para que vayas a verme ahí en vivo, compadre, vayas a ver comedia, stand-up, tristes, chistes, travesías, música, todo, compadre. Ya sabes que va a estar con Tokio, China, Japón y Hong Kong. Ahí nos vemos, locos, este jueves. ¿Nos vamos, o qué, raza? ¡Nos vamos! ¡Vámonos! ¡Nos vamos, o le seguimos! ¡Ahí se volvió a tapar, viste, Cristian! ¡Ya me culie, ya me culie, güey! ¡Nos vamos, o le seguimos! ¡Ahí se ven, locos! ¡Hay mucha botana, güey! ¡Hay mucha botana, güey! ¡No, ya, güey, vámonos, ya, güey! ¡Hay mucho que comer! ¡Ya, güey, porque nos vamos a meter en problemas yo, güey! ¡Vámonos! ¡Ahí se ven, locos! ¡Ánimo! ¡Vámonos! ¡Ay se ven, locos! ¡Vámonos! 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 Gracias.